Comenzamos esta sesión contándoles que el deporte en Sonson sigue teniendo sus frutos y es que el jugador de fútbol David Soto representará al municipio este año en el equipo Arco Zaragoza de la ciudad de Medellín. Un equipo reconocido que sueña con tener grandes títulos en la liga de nuestro departamento y nos llena de orgullo que este jugador David Soto esté como representación de Sonson con este equipo este año. El futbolista sonsoneño David Soto fue seleccionado para jugar este año con el reconocido equipo de la ciudad de Medellín Arco Zaragoza que en el Festival del Pony Fútbol se llama La Nubia y es el actual campeón del certamen. A mí me busco el equipo Arco Zaragoza que en la Pony juega como el en la Nubia. Pues este es un equipo con mucho nombre en Antioquia y dentro de todo el país ya que tiene muchas características jugando en la Pony Fútbol. Mi expectativa es poder ir a vivir a Medellín para poder buscar mis sueños, pues ya es algo muy importante para mí ya porque he estado dentro de mis proyectos. El proceso deportivo de David en el 2016 fue muy importante para este logro deportivo. Su familia ha sido gran estandarte para cumplir sus objetivos. Pues la verdad esto se dio porque durante todo el año 2016 David se presentó a unas convocatorias que hicieron en Río Negro para jugar con Liga A. Nosotros nos presentamos y David fue escogido para jugar con el Imer de Río Negro en Liga A categoría Sub-13. Él ya había debutado en Dos Pony Fútbol y se le dio la oportunidad pues de que jugara con el Imer de Río Negro. Debido a que como el Imer jugaba en Medellín, otras veces en Río Negro, entonces en uno de los partidos que tuvo contra la Nubia, el técnico de la Nubia lo observó, le gustó la, digamos que el biotipo, le gustó la forma de jugar, la pegada. Y nos llamó que si de pronto David podía ser parte de él en la Nubia para jugar finales el año pasado, ya que el Imer de Río Negro no había clasificado a finales. Nosotros fuimos hasta Medellín, se dio la oportunidad de que estuviera entrenando con ellos en la cancha de Campo Amor y ya nos dijeron que si contaban con él para este año. Para nosotros la verdad sí era muy difícil el reto porque allá entrenan todos los días a las 7 de la noche y a mí no me daba para viajar con él. Entonces recibimos un ofrecimiento de parte del técnico de la Nubia, el profesor Juan Carlos y el profesor Alejandro Arbolea, de que ellos le pagaban una casa hogar y nosotros nos encargábamos del estudio. Entonces ellos se encargan prácticamente de la manutención de David allá en la ciudad de Medellín. Con 14 años de edad, David Soto se perfila como una de las figuras deportivas de proyección más importantes para el municipio de Sunzón.